Dime que traen cinta adhesiva, cubriré el botón letal con un poco. Yo no traigo cinta, les preguntaré. Oye, Yotu, ¿traes cinta adhesiva? Gamora, ¿traes cinta adhesiva? Cinta. Ah, yo sí. Cracks, ¿traes cinta adhesiva? Sí, puede ser transparente. ¿Y por qué me preguntas si podías ser transparente si no tienes? Nadie trae cinta adhesiva. ¿Dices que ninguno trae cinta? ¿No? ¿Le dijiste a Nebbiola? Sí. ¿Estás seguro? Le dije a Yotu y ella estaba sentada junto a él. Sabía que metías. Traes unas baterías valiosas y una bomba atómica en tu mochila. Si alguien trae cinta adhesiva, eres tú. Eso es justo a lo que me refiero. Yo tengo que hacer todo aquí. Estás perdiendo valioso tiempo. Ya no, ya no, ya no. Lo que me refiero. Ya no, ya no. Yo tengo que hacer todo aquí. ¿Esto es muy importante? Yo tengo que hacer todo aquí. Gracias.